Realmente nos llena de satisfacción poder organizar este tipo de eventos desde la universidad y desde la facultad en particular, porque se trabajan distintas temáticas, no solamente a nivel académico, investigación y extensión, sobre responsabilidad social, organizaciones y su responsabilidad frente a la sociedad, búsqueda de trabajos laborales para distintos sectores, o sea que es muy amplio y aparte, desde esta jornada, siempre se han iniciado y se han suscitado ideas nuevas que se plasman en planes de estudio, en carreras de posgrado, en proyectos institucionales, en redes, o sea que es muy importante. La importancia de que participan docentes, investigadores que están trabajando en estas temáticas. Sí, no solamente los docentes, investigadores y alumnos que trabajan en esta temática, sino aquel que particularmente le interesa al sector público-privado alguna cuestión en particular, como recién lo decía, talleres de búsqueda laboral, cuestiones de responsabilidad social de las organizaciones, o sea que son temáticas muy actuales e interesantes para distintos grupos. Temáticas que, como usted decía, la facultad ya viene trabajando intensamente. Sí, la facultad sí viene trabajando, no solamente desde las cátedras con los docentes, sino también en proyectos institucionales y en tareas de extensión.